Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Este set yo les quería enseñar para que vean cómo es que pueden hacer su propio acrílico que brilla en la oscuridad. ¿Cómo ven ahí? Yo lo que compré fue, en eBay, ordené esta bolsita de polvo que brilla en la oscuridad. Glow in the dark powder y lo medí, lo que había en esta bolsita llenó una cucharada, entonces por esa cucharada le eché dos cucharadas de acrílico cristal. Lo mezclé muy bien y lo metí en el envase que ahora les muestro. Ahí fue todo el polvo que pude hacer. Y eso es en el acrílico cristal y así es que se mira cuando se apaga la luz. Les voy a mostrar esta técnica que hice el Baby Boomer para que vean cómo es que lo logré. Primero aplicamos la pelda blanca. Este en eBay me costó 1 dólar y 75 centavos por 5 gramos. Y ya vieron cuánto pude sacar de eso. Así que yo sé que hay muchas que lo venden, pero de verdad que lo venden bastante carito. Pero ustedes lo pueden hacer ustedes mismas. Asimismito como yo lo hice y se ahorran bastante el dinero. Digo, si se puede, pues por supuesto lo compran. Pero cuando no se puede, uno lo hace uno mismo en tu propia casa. Bueno, aquí apliqué el cover de Mia Secret. Y ahora es que entro con un poco del acrílico que me escribí que brilla en la oscuridad. Le pongo un poco en la punta y luego barro hacia cutícula. Ahí está como se ve. Ahora apagamos la luz. Después que no encapsulen, por supuesto, porque después cuando limen se pueden llevar el acrílico que echamos. Asegúrense en que lo encapsulen. Muy bien. Apagamos la luz y así quedó. Chicas, le quiero regalar a una de ustedes, a una de estas bolsitas que compré de 5 gramos. Solamente denle like a este video y díganme que lo quieren. Y yo escojo una de ustedes, ¿ok? No puedo mandarles a todas, pero sí a una. Si viven en los Estados Unidos, pues déjenme saber. Espero que les guste. Y por favor, no se olviden del sorteo que tengo. También les voy a dejar el enlace en la caja de descripción. Muchas gracias por ver mi canal. Adiós. 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 Adiós.